Descubriendo 100 datos que no sabía sobre las inteligencias artificiales. La inteligencia artificial, IA, se ha vuelto ubicua en nuestra vida cotidiana, aunque muchas veces pasa desapercibida. Desde asistentes virtuales hasta recomendaciones personalizadas, la IA ha logrado progresos asombrosos en las últimas décadas. Sin embargo, crear máquinas con inteligencia comparable a humanos sigue siendo un gran desafío. La IA busca dotar a las máquinas con capacidades cognitivas similares a humanos, como aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas, percepción, creatividad y más. Existen enfoques simbólicos basados en reglas, así como técnicas conexionistas inspiradas en redes neuronales biológicas. Grandes empresas tecnológicas invierten fuertemente en IA, pero también surgen interrogantes éticos sobre su correcto desarrollo y aplicación. A continuación exploraremos 100 datos fascinantes sobre el pasado, presente y futuro de la IA. Descubriremos hitos históricos, algoritmos innovadores, capacidades sorprendentes y grandes desafíos por superar. Apreciaremos el progreso de la IA, pero también los matices para que siga siendo confiable y beneficiosa para la humanidad. Aquí están 100 datos interesantes sobre las inteligencias artificiales. 1. La IA fue definida por primera vez en 1956 durante una conferencia en Dartmouth College. 2. Los primeros enfoques de IA intentaban emular la lógica humana con reglas programadas. 3. Las redes neuronales artificiales están inspiradas en las redes de neuronas biológicas. 4. El aprendizaje profundo utiliza redes neuronales artificiales de múltiples capas. 5. La IA débil se enfoca en tareas específicas mientras que la IA fuerte busca emular la inteligencia humana. 6. El test de Turin devalúa la capacidad de una IA para exhibir un comportamiento indistinguible de un humano. 7. La IA general aún no ha sido desarrollada y sigue siendo un objetivo futuro de la investigación. 8. Los algoritmos genéticos permiten que las IA aprendan y mejoren a través de selección, cruce y mutación. 9. El aprendizaje por refuerzo entrena a las IA mediante recompensas y castigos sin datos etiquetados. 10. Las IA han derrotado a humanos en juegos complejos como el ajedrez, go, póker y videojuegos. 11. Las redes generativas antagónicas pueden crear arte, texto, audio y video realistas. 12. Los sistemas de IA deben equilibrar precisión, interpretabilidad, robustez y adaptabilidad. 13. El sesgo en los datos puede propagarse en los modelos de IA y resultar en discriminación. 14. La transparencia y equidad son principios éticos importantes en el desarrollo de IA confiables. 15. La IA en robótica busca dotar a las máquinas con inteligencia para interactuar con el mundo. 16. El procesamiento del lenguaje natural permite a las IA analizar y generar lenguaje humano. 17. La visión artificial dota a las máquinas de capacidad para reconocer e interpretar imágenes y video. 18. Los vehículos autónomos utilizan IA para percibir el entorno, navegar y tomar decisiones. 19. Los asistentes virtuales inteligentes usan IA para comunicarse con humanos de forma natural. 20. La IA puede ayudar a acelerar descubrimientos científicos analizando grandes conjuntos de datos. 21. El aprendizaje por transferencia permite a una IA reutilizar conocimientos entre diferentes tareas. 22. Las redes neuronales convolucionales son muy efectivas en el procesamiento de imágenes. 23. Las máquinas de vectores de soporte son algoritmos populares de aprendizaje supervisado. 24. El razonamiento automático busca que las IA puedan hacer deducciones lógicas como los humanos. 25. Los árboles de decisión son un modelo sencillo de IA que hace predicciones basadas en reglas. 26. El crowdsourcing puede generar conjuntos de datos para entrenar sistemas de IA. 27. La computación neuromórfica busca desarrollar chips que imiten el funcionamiento del cerebro. 28. El aprendizaje por curiosidad impulsa a una IA a explorar por sí misma sin una recompensa externa. 29. La poda neuronal ayuda a simplificar los modelos de redes neuronales para hacerlos más eficientes. 30. Las memorias asociativas permiten recuperar patrones completos a partir de entradas parciales. 31. La IA explicable busca hacer los modelos y decisiones de IA comprensibles para humanos. 32. Los agentes inteligentes combinan aprendizaje y razonamiento para interactuar con su entorno. 33. El procesamiento del lenguaje natural utiliza el contexto y la gramática para entender el lenguaje. 34. Los sistemas expertos emulan la toma de decisiones de un experto humano en campos específicos. 35. El aprendizaje por observación permite a la CIA aprender de ejemplos sin instrucciones explícitas. 36. Las redes bayesianas pueden combinar conocimiento experto previo con datos para hacer predicciones. 37. La computación evolutiva aplica conceptos de evolución para optimizar parámetros de modelos de IA. 38. La inteligencia de enjambre coordina el comportamiento de múltiples agentes simples. 39. El razonamiento basado en casos resuelve nuevos problemas utilizando soluciones de problemas anteriores similares. 40. La poda neuronal elimina conexiones sin uso en una red neuronal para mejorar la eficiencia. 41. Las arquitecturas de von Neumann y Harvard son las más utilizadas en computadoras de IA. 42. Los incentivos mal alineados pueden llevar a efectos adversos no deseados en sistemas de IA. 43. La IA artificial general aún no existe y sigue siendo un objetivo futuro de la investigación en IA. 44. La computación cuántica podría permitir nuevos avances en la creación de IA más poderosa. 45. Grandes compañías tecnológicas como Google, Microsoft y IBM invierten fuertemente en IA. 46. La singularidad tecnológica es el punto hipotético donde la IA superaría la inteligencia humana. 47. La red bayesiana AlphaGo de Depmind venció al campeón mundial de Goal y Cidau en 2016. 48. La IA puede ayudar en la detección temprana y tratamiento personalizado de enfermedades. 49. Los asistentes virtuales usan procesamiento de lenguaje natural para comunicarse con humanos. 50. Las IA tienen el potencial de automatizar trabajos y transformar la economía, con beneficios y riesgos. 51. El machine learning automatiza el desarrollo de modelos analíticos sin necesidad de programación explícita. 52. Las redes antagonistas generativas, GANS, pueden crear contenido nuevo como imágenes y videos artificiales. 53. La poda de pesos elimina conexiones poco importantes en una red neuronal para aligerar el modelo. 54. El teorema de No-Free-Lunch establece que no existe un algoritmo de aprendizaje universal para todos los problemas. 55. El procesamiento del lenguaje natural utiliza modelos de palabras, frases y contexto para entender textos. 56. El test de Turing fue propuesto por Alan Choen en 1950 para evaluar la capacidad de una máquina para exhibir inteligencia. 57. La IA puede ayudar a personalizar la educación y mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 58. La computación afectiva busca dotar a las IA de reconocimiento y expresión de emociones humanas. 59. El razonamiento basado en reglas busca emular la lógica humana aplicando cadenas de reglas a datos y hechos. 60. Watson de IBM demostró habilidades de IA al vencer humanos en el juego de preguntas y respuestas Jeopardy, en 2011. 61. El aprendizaje federado entrena modelos de IA con datos descentralizados manteniendo privacidad y seguridad. 62. Las redes neuronales convolucionales son muy efectivas para tareas de procesamiento de imágenes y video. 63. Las máquinas de vectores de soporte son modelos populares de aprendizaje supervisado para clasificación y regresión. 64. La clasificación, regresión y agrupamiento son problemas comunes que abordan los algoritmos de Machine Learning. 65. El razonamiento basado en casos resuelve nuevos problemas comparándolos con soluciones pasadas similares. 66. El algoritmo AlphaGo Zero de DeptMind dominó el juego de Go partiendo solo de las reglas, sin datos humanos. 67. La IA artificial general, AGI, con capacidades intelectuales similares a humanos aún no ha sido desarrollada. 68. La corporación japonesa SoftBank creó el humanoide Pepper con capacidades de interacción social basadas en IA. 69. El aprendizaje por refuerzo entrena a agentes de IA a través de recompensas y castigos iterativos. 70. Las técnicas de poda neuronal reducen los parámetros de una red para hacerla más eficiente. 71. Grandes empresas tecnológicas como Google, Facebook y Microsoft lideran la investigación en IA actual. 72. La IA puede introducir nuevos sesgos e inequidades al aprender patrones históricos con prejuicios. 73. Los sistemas de IA presentan desafíos éticos complejos que requieren enfoques cuidadosos. 74. La singularidad tecnológica se refiere al momento hipotético donde la IA superaría la inteligencia humana. 75. El aprendizaje federado permite entrenar modelos de IA de forma descentralizada sin exponer datos privados. 76. Los algoritmos genéticos se inspiran en conceptos evolutivos como selección, cruce y mutación para optimizar soluciones. 77. Las redes neuronales pueden reconocer patrones en grandes cantidades de datos no estructurados. 78. El procesamiento del lenguaje natural busca que las máquinas comprendan y generen texto y habla como humanos. 79. Las técnicas de IA simbólica buscan resolver problemas mediante representación explícita de conocimiento. 80. Las técnicas de IA conexionista como redes neuronales procuran resolver problemas mediante aprendizaje. 81. AlphaGo de Depmind fue la primera IA en vencer a un jugador profesional humano en el juego Go. 82. La IA débil se enfoca en tareas específicas, mientras que la IA general busca emular la inteligencia humana completa. 83. La transparencia y explicabilidad son claves para construir confianza y garantizar decisiones justas en sistemas de IA. 84. Las IA basadas en agentes combinan aprendizaje automático y algoritmos de búsqueda para interactuar en entornos complejos. 85. Las técnicas de aprendizaje por refuerzo entrenan sistemas de IA mediante recompensas y castigos. 86. Las máquinas de vectores de soporte son modelos populares de aprendizaje supervisado para clasificación y regresión. 87. El razonamiento automático busca dotar a la CIA con capacidades de deducción lógica similares a humanos. 88. El Machine Learning automatiza el desarrollo de modelos analíticos sin necesidad de programación explícita. 89. La computación evolutiva aplica conceptos como selección, crossover y mutación para optimizar soluciones de problemas complejos. 90. La inteligencia artificial simbólica representa problemas mediante reglas y lógica, mientras que la conexionista utiliza redes neuronales. 91. Grandes laboratorios de IA como DepMind, OpenAI y Fair buscan avanzar la IA de forma segura y beneficiosa para los humanos. 92. La computación afectiva busca dotar a las IA con capacidad para reconocer y expresar emociones. 93. La minería de procesos utiliza el aprendizaje automático para analizar y optimizar procesos de negocios. 94. Las técnicas de aprendizaje por transferencia permiten a una IA reutilizar conocimientos entre distintas tareas. 95. Watson de IBM emplea técnicas de procesamiento de lenguaje natural para entender preguntas en lenguaje natural y responderlas. 96. El crowdsourcing permite generar conjuntos de datos etiquetados de forma colaborativa para entrenar sistemas de IA. 97. La IA puede ayudar a la medicina con diagnósticos precisos, tratamientos personalizados y asistentes virtuales para pacientes. 98. La computación neuromórfica busca crear chips y hardware que imiten la arquitectura paralela del cerebro. 99. Según el teorema de No Free Launch, no existe un algoritmo de aprendizaje automático óptimo para todos los problemas. 100. La IA aún enfrenta grandes desafíos para igualar las capacidades cognitivas generales y sociales de los humanos.